Saludos Ana y Noa con el avance informativo de esta hora de Conectado News. Y diversos medios de comunicación aseguran que Jennifer López y Ben Affleck se casaron en secreto en una boda muy íntima donde hicieron firmar acuerdos de confidencialidad a todos los presentes. Según la revista española Quorum, la pareja anunció su compromiso a finales de abril y desde entonces todo eran rumores de dónde, cuándo sería la boda. Al parecer los enamorados no quisieron esperar más y finalmente se dijeron que sí. Medios estadounidenses revelaron que la ceremonia se realizó en el Hotel Ritz Reynolds en Georgia con el más alto hermetismo. El lugar es hermoso por contar con hermosos parajes con vistas al lago de la zona. Por el momento ninguna de las celebridades han revelado nada al respecto. El lugar elegido por los actores quienes retomaron su idilio el pasado año y se comprometieron por segunda vez hace unos meses. Cerró al público para albergar el evento en los cuales son especialistas. Gracias por estar informados con nosotros a través de nuestro portal digital www.conectadonews.com. Asimismo, les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ana y Noa TV. Gracias por ver el video.